Música Música Alguien de los empresarios dijo que iba manejando Dile señor oficial, mejor vamos alejando Porque si no hubiera malo, se van a quedar mirando Música Mi señor empresario, se le sacó el corrido Y era el hombre de la empresa, a la que perteneció Si señor tuvo mucho gusto, se llama gratis carrillo Música Para que tanto relato, porque lo voy a analizar Dejenme la ponte así, y vayan así con cuidado Díganme de ti la venda, que aunque le diga sin daño Música Música Ha quedado un pase de verdad que la vaca Música